Hola soy Kat, fue este yo y les presento un nuevo Creepypasta y es una remasterización del primer Creepypasta con locuendo. Cuando llegaba a mi casa siempre pasaba por un bosque y vi a una familia de ciervos migrando. Eso fue muy extraño. Luego de una hora llegué a mi casa, encendí mi televisión y decían que los animales del bosque habían migrado a otro país. No le di importancia y decidí hacer algo de comer. Decidí ver una película y luego me fui a dormir y tuve un sueño donde me encontraba con mi hermano que había desaparecido hace 7 años hasta que la televisión se prendió sola y vi a un sujeto con un parche de metal y me pareció algo conocido. Y él dijo todo el mundo verga mi furia por todo lo que hicieron conmigo jajajajajajajajaja. Y ya lo entendí, él era uno de los compañeros de clase de mi hermano y él era al que todo el salón hacía bullying y además sus padres le pegaban. Entonces la tele se apagó y un sonido de algo grande se escuchó por toda la ciudad y vi una sombra de algo gigante pasando por la ciudad. Y luego se escucharon disparos y otras criaturas de color negro se aproximaron pero la más grande de un puñetazo mató a los soldados. Yo recoyí mis cosas y me fui en mi auto y vi a esa cosa gigante. Destruía la ciudad y me encontré con algunas personas y vecinos evacuando en sus autos y vi a un montón de helicópteros y aviones yendo a la ciudad. Yo y las otras personas vimos un cadáver de una de esas criaturas y había unos soldados rodeando el cadáver de la bestia y vimos a unos vehículos militares con personas adentro y lo mismo con los helicópteros. Decidimos quedarnos en otro país hasta que la cosa mejorara y muchos tenían miedo que las criaturas gigantes llegaran al continente y muchos se suicidaron por el miedo. Tres meses después algunas criaturas gigantes sobrevivieron pero la criatura gigante nunca fue derivada pero muchas de las otras criaturas sí. Espero que no llegues hoy, Nick, Rogers. Esa fue mi historia. Espero que les haya gustado y si no les gusta y le van a dar dislike me vale verga. Gracias.